Muy buenas a todos amigos de YouTube, yo soy MarioDestroyer y sean bienvenidos a mi mini guía de... Nahid es el mejor support dendro del juego. Con su habilidad elemental crea una cadena de daño entre los enemigos que les aplica daño dendro cada vez que les causes una reacción elemental o los golpees con núcleos dendro. Lo más importante de su habilidad definitiva es que puede compartir maestría del personaje que tenga más maestría en tu equipo. Por ejemplo, yo llevo a Kuki full maestría y con la ulti de Nahid aumento en 250 la maestría del personaje que se encuentre en campo. Continuemos con la build de Nahid. Arma, Códice de Favones. Si recién estás comenzando a jugar, guía mágica. Y si eres manquito esquivando, prototipo ámbar. Su mejor set de artefactos, recuerdos del bosque. Con reloj de maestría elemental, cáliz de daño dendro, tiara de probabilidad crítica. Ninguna constelación es necesaria, pero si tú quieres ver a tu Nahida mamadísima puedes ir por sus sedos. Desde aquí te deseo suerte en tus tiradas. Y si mi guía te ha parecido muy fácil de entender, no te olvides de darle like. Pronto subiré más mini guías, así que suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de ninguna de ellas. También tengo guías más desarrolladas donde puedes entender el contexto de mis recomendaciones en este video. Y aprender más, muchísimo más de este bonito juego. Que pases un bonito día, nos vemos.